Nosotros apoyamos e hicimos un comunicado justamente el día de ayer donde respaldamos la conformación de la Comisión para que pueda trabajar. Ya sabemos que no va a poder venir a Nicaragua, esto no nos cayó de sorpresa. Ya esperábamos de que ellos no los iban a permitir entrar. De tal manera que vamos a ir nosotros a la Comisión a denunciar las atrocidades de la dictadura en violación a los derechos de los ciudadanos y la necesidad de buscar una solución pacífica a esto. Nosotros ya nos imaginábamos de que el gobierno les iba a cerrar la puerta porque el 2 de agosto del año pasado también les cerró la puerta al grupo de trabajo de su país. Entrará en la Comisión, comunicarlo en los próximos días y deberá instalarse la Comisión y deberá aprobar su plan de trabajo y hacer público su plan de trabajo donde la Alianza Cívica estaría, una vez que lo conozca, estableciendo comunicación, cooperando con ellos, como lo anunciamos en un comunicado el día de ayer, trasladándoles información, haciéndoles todos los aportes necesarios e insistiendo en que habiendo cerrado el gobierno la puerta a la negociación entre los nicaragüenses y a la negociación internacional, no es necesario esperar el transcurso de la totalidad de los 75 días. ¡Gracias! 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 Gracias.